tenemos aquí una liberty año 2010 2008 una liberty 2008 con problemas de error en tercera y falla inmediata después del cambio aquí yo acelero y el vehículo arranca en primera hace su cambio a segunda yo me estaciono y desciende a primera pero si lo pongo en dry porque lo tenía en segunda que es para que no haga el tercer cambio si lo pongo en dry obviamente va a agarrar primera segunda tercera vamos a ver arranco segunda patina en tercera ahí hizo un patine viste ok patinó la tercera velocidad y hace golpes este carro tiene problemas en el embrague interno ven como estaba patinando sigue en segunda y la tercera viste este vehículo tiene que ser la transmisión reparada no hay de otra cuando va a agarrar tercera pela no lo vamos a forzar más ahí tienen una manera rápida de comprobar problemas internos y si nos estacionamos vamos a una zona segura obviamente vamos a estacionarnos acá ponemos las intermitentes vamos a ver el código de error falla y mete después el cambio error en tercera falla y mete después el cambio porque cuando agarra tercera golpea ok nada que hacer sino reparar transmisión automática Jeep Liberty año 2008 y y y y y y Gracias por ver el video.